Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como todos los miércoles estamos aquí Bilbo y yo con WhatsApp Finanzas. ¿Qué está pasando en las finanzas que afecta en nuestro bolsillo su economía, la suya, la del país, la del mundo? Esta noche vamos a hablar de la economía de los Estados Unidos ante una de las bajas más grandes de los últimos años, después que el mercado bursátil, el Dow Jones, específicamente, y los demás también índices, se mantuvieron subiendo después de la toma de posición de Donald Trump. Pues este viernes pasado comenzó una caída bastante grande que entre el viernes y el lunes fue de 1,597 puntos. Vamos a hablar sobre cuáles son las causas, cuál, si es una corrección del mercado o es una crisis producida por una burbuja, cómo nos afecta y esa reforma fiscal de Donald Trump, cómo afectará al mundo y cómo repercutirá en nuestro país. Bilbo, tenemos un panorama económico, diríamos que fuerte porque incluso se dice que esta baja del mercado obedeció en parte a que Estados Unidos tiene pleno empleo, que es de menos de un 4%, ¿verdad? No, está en 4,1%. Es uno de los factores, fue una combinación de factores, ¿no? Porque no es solo un factor el que coincide. Primero sí que al tener una tasa de las más bajas que se registró, 4,1% para Estados Unidos es casi un empleo total. Ese desempleo no es significativo. Eso quiere decir que hay presión sobre los salarios. Del momento que haya empleo disponible de ese nivel, pues obviamente hay una presión para aumentar los salarios, oferta y demanda. Entonces, eso evidentemente está combinado. Lo otro es que sí, que los registros que ellos llevan, todos los estudios es que sí, los salarios aumentaron. Esto trae colación de que de seguir esa tendencia de crecimiento que es típico de un mercado en crecimiento. Los Estados Unidos han crecido 2,4,6. O sea, más que en todos los últimos años. Que ha sido bastante, como se esperaba, ha ido bastante bien. Después de la crisis. Y claro, con todo esto, pues lo que trae a colación es, si sigue, va a traer un elemento inflacionario. El elemento inflacionario es el peor enemigo de una economía y de los mercados de valores, obviamente. Principalmente. Entonces, eso por ahí. Y lo otro que se combina con todo ese panorama es el hecho del cambio en la Reserva Federal. De que Yellen sale, ya salió, salió este fin de semana. Justamente el día, el día de la alza fue justamente el día que salió Yellen. El último día de ella, sí. Ya sale, sale de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. De hecho, en Estados Unidos, que es el que lleva la política monetaria, y entra Jerome Powell. No sabemos, Jerome Powell ha sido siempre una persona que ha apoyado los aumentos en esta última etapa de la tasa de interés. Yellen mantuvo la tasa en los últimos dos años a tres aumentos, básicamente. A tres aumentos pequeñitos. Pequeñitos, de 0,25, tres veces al año, tal vez, ¿no? Tres aumentos al año, una cosa así. Y se previa que este año iba a seguir igual. Hubo una reunión, la última reunión de Yellen, a finales del mes pasado de enero, y las tasas se quedaron igual. Obviamente, ella, por elegancia de los demás, y por lógica, pues dejaron esto al nuevo gobernador del banco, que decida qué política va a seguir. Si va a ser una política más de contracción, de seguir aumentando la tasa de interés, esto tiene sentido porque también el banco central está saliendo de los bonos del tesoro. Contrario a República Dominicana, hay que entender que la Reserva Federal, como todos los bancos centrales, sobre todo en el mundo desarrollado, no emiten título al público. Por consiguiente, la política monetaria la manejan a base de título del tesoro americano, de la tesorería americana. Que ya sea que lo compre el banco central y al comprarlo pone dinero en circulación, como ha hecho los últimos años, o en estos momentos es sencillamente vender los títulos que tiene al público y por consiguiente reducir todo este stock que tiene deuda del Estado, y simplemente, pues, controlada al hacer eso, se controla el dinero, puesto que lo pone en el mercado y recibe efectivo a cambio, y por consiguiente crea una liquidez, aumenta la liquidez del banco central, de la Reserva Federal, pero a la vez contrae el mercado. Y eso tiende a hacer que la tasa tienda a subir. Aunque hay que entender, Bill, que estas bajas tasas de interés, que en todo el periodo que estuvo Janet Yellen, que salió justamente el día que se desplomó el mercado, respondieron a toda la baja que comenzó en el 2008, y realmente, al parecer, casi todos coinciden en que estas bajas tasas de interés fue lo que hizo la recuperación de los Estados Unidos, contrario, por ejemplo, Europa, que mantuvo las tasas altas y no inyectó suficiente dinero, y sí tomó esta decisión ya más tarde, y parece que definitivamente esto coincidió en que no se recuperara tan rápidamente. No, pero Europa se ha recuperado. No, ya sí, ya sí, pero no tan rápido como los Estados Unidos. Europa tiene una cuestión que no tiene Estados Unidos, que tiene que considerar la dicotonía entre las diferentes economías. Una economía puede ser que requiera crecimiento y otra, pues, contracción, dependiendo, porque son economías muy dispares, ¿no? Pero el caso de Estados Unidos, que se hizo y sí tuvo éxito, la única preocupación que trae esa medida es, primero, que tienen que considerar que al tener las tasas de interés tan bajas, limita el campo de maniobra que tiene el Banco Central para manejar su política monetaria. Es decir, en caso de que requiera estimular, no hay mucho más abajo donde ir. Y va a pasar, por ejemplo, como tiene el caso de Suiza o el caso de Japón, que ha tenido tasas negativas. Entonces, ahí ya lo que viene es una deflación. Es decir, si la economía americana empieza a recalentarse, lo lógico para controlar la inflación aumenta la tasa, pero eso también al aumentar la tasa le da más margen al Banco Central, tener más campo, más terreno, digamos, ¿no? Una tasa de un 3, un 4% para controlar la inflación, tiene ese 4% que le sirve para poder ajustarlo hacia la baja en un momento dado. Pero si está muy bajo, no tiene donde recurrir. Entonces, porque esta es la primera vez que sucede en el mundo una política de esa índole, ¿no? De países como Estados Unidos y los países europeos. Durante tanto tiempo sostenido. Sí, y sostenerlo. Es decir, fue mucho más allá de lo que se anticipaba. Fue mucho más allá de una medida transitoria. Sí, lo otro que no lo anticipaban era que al hacer eso, los bonos no son tan atractivos para el inversionista, puesto que tasa de interés tan baja, los bonos pagan en Estados Unidos como los bancos una cantidad ridícula, 2%, 25%. Y de hecho, mucho capital que no era de los Estados Unidos, que iban allá por obtener mejores tasas y seguridad, se han ido. No, bueno, claro, porque evidentemente las tasas, lo que pasa es que los otros países como Europa también han viajado las tasas, Japón, tasa baja. Es decir, pero sí hay que considerar que esos bonos, comparado con el dinero que entraba en las acciones y el crecimiento de la economía americana, que hizo que las acciones fueran atractivas, porque en realidad no lo vemos como una burbuja. No fue la del 1998, donde una empresa como, por ejemplo, todos los .com, digamos Yahoo, se cotizaba a mil veces la ganancia de los últimos 12 meses. O sea, la ganancia del último año era mil veces lo que se pagaba por una acción. Eso era ridículo. Eso sí fue una burbuja enorme que explotó. Pero en este caso, la subida de acciones, además de ser apoyada por una baja tasa de interés en los bonos y hacer la inversión en acciones atractivas, también la economía estaba creciendo y los beneficios de esa compañía también lo hacían atractivo. De manera que en un año, digamos el Dow Jones, que no es el mejor indicativo del mercado de valor en Estados Unidos. Porque solamente consta de 30. En esta compañía y se calcula en base al valor de una sola, en fin. En fin, el hecho es que llegó a superar, hace dos semanas, un 31, un 32% en un año. Es decir, cuando uno tiene una ganancia en la acción de 32, quiero decir ganancia, pero tengamos cuidado, ganancia en libro, al menos que la venda. Pero si en un año una acción, el valor de la acción en el mercado sube un 32% cuando la compañía lo más que puede dejar en beneficio es posiblemente un 8, un 9, un 10, la acción en el mercado, por la expectativa del mercado, duplicó o triplicó. Versus la poca tasa de interés, por ejemplo, que se pagaban en los bonos. Entonces, llega un momento en que esto hay ajuste. Ahora, la incertidumbre, vuelvo y repito, o sea, las perspectivas que se ven de un aumento de inflación como resultado de un empleo completo, una economía que puede llegar a recalentarse, demanda de salarios mayores por la oferta y demanda, al haber menos, digamos, personas para buscar empleo y la exigencia de la economía americana de necesitar más empleo, pues evidentemente le pone presión. Esto, junto con el cambio que dijimos en el Banco Central, la Reserva Federal, que se puede anticipar que haya, junto con estos factores, que se acelere el aumento de tasa de interés en los Estados Unidos en este año. Y luego tenemos lo otro, que no cabe duda, que es algo, un punto de interrogación continuo, que son las políticas de Trump. Hay mucha incertidumbre con la política. Nos tenemos que dar la pausa y venimos entonces con cuáles son las consecuencias de la política. Trump no podemos dejarlo fuera nunca, te das cuenta. No, no, está en todo, definitivamente. Nos vamos a la pausa, volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380 Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quieras que tú vayas, tu es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Servicio para todos. Información 809-724-5315 Y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Servicio para todos. Bueno, hablamos sobre la caída en el mercado de acciones de los Estados Unidos. Y prometimos en este segmento hacer un análisis de las consecuencias de la política de Trump. Por ejemplo, estamos viendo un dólar a la baja, lo que se refleja muchísimo en nuestra economía, porque aunque no sentimos que nuestro peso se está devaluando, en realidad sí lo está, no respecto al dólar, sino respecto a la canasta de monedas, porque el dólar sí se ha devaluado. Y ha sido una medida que Donald Trump ha tomado, al parecer, para ser más competitivos. Por eso vemos que el petróleo nos llega mucho más caro y todas estas alzas en las últimas semanas se debe a eso. Otro punto importante es, por ejemplo, que en esta reforma fiscal de los Estados Unidos, pues ahora al tener ellos, pues mucho menos impuestos recabados con esta nueva reforma, pues van a tener mucho menos dinero para los planes sociales. ¿Qué pasará? ¿Se compensará esto con deuda? Por otro lado, las remesas vimos en otro programa que hicimos, le explicamos cómo subió, cómo fue de los renglones que más subió en nuestro país respecto al Producto Interno Bruto, respecto a las entradas en dólares. Y podemos ver también que esto se debe a un pleno empleo en los Estados Unidos, o sea que es posible que sigan subiendo las remesas. Aunque, Bill y yo hablábamos la semana pasada de que nos preocupa un poco esto porque no es algo productivo del país y depende de muchos cambios externos, aunque definitivamente quita presión a lo que es la tasa del dólar. Ha cubierto mucho terreno y no están directamente relacionados. Pero déjame aclarar primero, el petróleo no es solamente la baja del dólar. De hecho, el factor que más ha hecho que el petróleo se sostenga alto es el acuerdo de la OPEP. Ese acuerdo de la OPEP de reducir la producción en un millón ochocientos mil barriles, que se cuestionaba cuando entró en vigencia hace un año, se creía que no lo iban a hacer. Rusia entró, aunque no es miembro de la OPEP, apoyó el recorte de producción. Esto se ha sostenido. Esto es muy importante porque la OPEP controla un treinta y tanto por ciento de la producción, pero sobre todo controla lo que posiblemente es más importante, que es el gran porcentaje de exportación. Es decir, que eso es un factor, sí, a Trump le conviene un dólar más barato, pero aún tendría que ver si le conviene crear una guerra de divisas. Claro, como China podría ahora... No, podía ser... Incluso él habló en Davos de un dólar fuerte, no entendí eso. No, porque hablaba porque creo que fue el secretario de Hacienda o alguien de Estados Unidos que habló de que un dólar débil es bueno para Estados Unidos, pero lo sacaron de contexto. Y es bueno en un enfoque, pero hay otros factores que tomar en consideración. Porque si el dólar es barato, entonces las inversiones foráneas tampoco se hacen tan atractivas. Las compañías que generen beneficio en dólar en Estados Unidos, cuando lo vaya a repatriar, la conversión pierden. Es decir, que hay su pro y su con, pero yo creo que se debió más a eso, a esa combinación. También que la economía estaba recuperándose, tanto la China que iba en decadencia, se quedó en 6,6 o 6,7 de crecimiento. La economía europea ha ido creciendo, eso le pone una presión a la demanda del petróleo. También ha subido el empleo muchísimo. Y le pone una presión al precio del petróleo, obviamente. Por consiguiente, el petróleo está en 60 y tanto, el de Texas, y el de Brent está como en 70, por ahí. Es decir, los expertos anticipan que durante el año ese va a ser rango. Y el presupuesto nuestro fue hecho con un petróleo más bajo. Sí, sí fue más bajo. Este habla de los bajos 60 a medio 70. O sea, en ese rango. Esa es una opinión. Es posible porque si las economías siguen recuperando, mayor demanda. Otro elemento también que hemos tenido, han tenido en el norte un frío bastante intenso. Eso le ha puesto presión al consumo, aunque gran parte de la energía es gas natural, pero de toda manera le pone presión al consumo de energía. Quiere decir que este elemento, sí, en cuanto a esto, sí. A nosotros el hecho de que nuestra moneda sí está atada muy al dólar, porque ese es el mayor país con el cual tenemos intercambio comercial, y es sabio que el país mantenga eso con el país que más dólares recibe, digamos, como resultado de su comercio. Por consiguiente, el que el dólar se debilite y nuestra moneda se va debilitando, el año pasado fue a razón de 3,3% anual, que eso es lo que el presente gobernador del Banco Central siempre mantiene un cálculo, lo va calculando a 3,3%. Esto es posible que de seguir así, pues, tenga que repensar eso, si lo va a mantener así o no. Bueno, sobre todo porque nosotros importamos artículos de Europa. Claro. Y ahí el euro está sobre 1,20, 1,22, 1,23. De hecho, ahora para comprar euros nosotros necesitamos, creo que 60 y pico de pesos. Bueno, si vale 1,20, 1,22, 1,23, pues tú estás pagando un 23% por encima del valor del dólar. Si además de eso le incluye la depreciación propia del peso ante el dólar, pues sí tiene un impacto. El petróleo también, obviamente, porque eso se cotiza en dólar, aunque en menos. Pero de todas maneras puede tener un efecto. La remesa, lo que tú dijiste, sí, es correcto. Si hay más empleo en los Estados Unidos, pues entonces eso asegura, y una economía en crecimiento, como es obvio, pues entonces asegura que hablar más generación de recursos financieros entre los dominicanos ausentes. Y que eso viniera aquí. Una cosa que lo hace atractivo es que si tú quieres, si tú eres dominicano en Estados Unidos y tienes siempre o familia aquí o intenciones algún día volver al país o no desubicarte de aquí. Claro, puedes comprar algo aquí, un terreno. Aquí el dinero deja más. Aún en peso deja más. Y deja más, obviamente en peso, que la depreciación. Es decir, que siempre tiene un margen positivo. Si la depreciación es 3,3, obviamente la tasa que se puede pagar aquí en algún tipo de inversión de un 8, 9, 10, 11... Claro, y por eso justamente lo hace el gobernador del Banco Central calculando esto para que sea atractivo, porque si no nadie lo tuviera... No, y tiene ese elemento que aquí se produce más. Las tasas son muy altas aquí. Relativamente. Precisamente por eso lo hace atractivo también al que tiene un excedente de dinero. Claro. Sobre todo cuando las tasas de interés. Eso se va a ir también, le va a ir poniendo presión a nuestra situación a medida que vayan aumentando las tasas de interés en Estados Unidos fuera de aquí. Porque entonces nosotros vamos a tener que mantener siempre presente... Una tasa un poquito más alta. Que se retoma mayor una tasa más alta. Y porque no es lo mismo la seguridad, ¿verdad?, que tiene una moneda en dólar que una moneda en peso. No, lo que pasa es que tú, la moneda que tú tengas en... O sea, el dinero que tú tengas extranjero, si no te paga más, es un dinero en caso de... De una crisis absoluta. Pero si estás viviendo en el país, tú puedes tener una reserva líquida en caso de... Que son casos extremos. Y mientras tanto, si tú estás viviendo aquí, tu costo de vida es aquí. Si el retorno sobre tu inversión es mayor aquí, tú tienes ventaja. Claro, claro, porque la mayoría de la gente que tiene un dinero ahorrado y lo pone a producir es porque lo necesita, porque vive de eso. Y entonces, no, cuando hay inseguridad social, una inseguridad como hemos tenido en el país a veces, una crisis económica o inseguridad social, la tendencia en todos los países es a llevar dinero fuera, un sitio seguro. Y el sitio que tradicionalmente todo el mundo ve como más seguro, los Estados Unidos. Y esto ha, vamos a decir, ha decrecido el número de personas que llevan el dinero en los Estados Unidos porque, a menos que no sean los que tienen, que les sobra mucho y les sobra de por mucho, no quieren tener a estas tasas tan bajas de interés que se están viendo en los Estados Unidos. Bill, vámonos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelencia. ¡Gracias! 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 Bueno, Billy, al final lo que nos importa más a los dominicanos son las repercusiones en nuestro país de todas estas medidas, en este caso del socio comercial más importante que son los Estados Unidos y de todas estas medidas que ha tomado Donald Trump, él en sus promesas de campaña ofreció que con todas estas medidas y la reforma fiscal iban a repatriarse capitales que estaban en el extranjero produciendo, fábricas que estaban en el extranjero produciendo. ¿Tú crees que esta reforma será causa de que esto pase y vuelvan estos capitales a los Estados Unidos como él promete? ¿De que vuelvan los capitales a Estados Unidos? Sí, yo veo que sí, yo creo que sí lo hace atractivo. Luego, primero, no solamente es que él reduce la tasa para la repatriación de los capitales, sino que la tasa impositiva sobre la producción, sobre los beneficios de esas empresas, se reduce a 21. Eso lo hace totalmente, totalmente competitivo con cualquier otro país y es un atractivo. El único problema es que eso lleva tiempo en verse los resultados. ¿Hasta qué punto la gente no van a saltar y van a traerlo todo de inmediato y van a hacer inversión de inmediato? El beneficio se va a ver a la larga. Mientras tanto, esto va a poner una presión enorme en el heraldo del país, que ya está altamente endeudado, posiblemente un 70% de su Producto Interno Bruto, el equivalente a la deuda, y esto, al no recibir ese dinero ahora y reducir sus impuestos, y esperar que cuando la economía vaya creciendo y vaya viendo más empleo y todo eso, va a generar más ingresos para el Estado, que sí es correcto pensar eso, pero hay un lapso entre poner las medidas en juego inmediatamente y obtener el beneficio de todo esto. Eso habría que ver, y una preocupación, porque en el proceso puede bajar la clasificación de riesgo de Estados Unidos. Y es muy peligroso. Y si baja la clasificación de riesgo, Estados Unidos siempre ha estado por encima de la clasificación que le dé, pero esto hace a gente pensar también, aunque nadie va a pensar que Estados Unidos pueda colapsar, pero recuerda que los intereses se pagan de acuerdo a la calificación de riesgo que tiene. Eso quiere decir que Estados Unidos también va a tener que pagar una tasa de interés, que ya se está viendo por los bonos del Tesoro, más alta que lo que ha estado pagando últimamente. Sí, ese es otro ingrediente. Y le pone presión exactamente adicional al manejo del déficit que tiene. Incluso también ellos han hablado de aumentar, por ejemplo, el gasto de defensa, el gasto militar en, creo que de 600 mil a 800 mil millones. Eso sí, pero fíjate bien que hay un elemento que hay que pensar. Cuando habla de traer ese capital para que ese capital genere beneficio, no es tan fácil, no es que automáticamente porque pague menos impuestos ya lo hace. Si hay empresas norteamericanas multinacionales que están operando en China porque hay un mercado de 1.300, 400 millones de habitantes o tienen ciertas facilidades en Europa para servir ese mercado, no tiene mucho sentido necesariamente traerlo. Claro, porque es para ese mercado. O sea, que habría que ver ese elemento del querer que todo el mundo americano venga e invierta a los Estados Unidos para partir de ahí, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, porque el resto del mundo estaba todo devastado y Estados Unidos es uno que mantuvo su industria moderna y funcionando, pues evidentemente ya esos tiempos han cambiado. Habría que ver. Yo no sé, te digo la verdad, digo que sí, que es una medida buena. Yo siempre he dicho que cuanto menos impuestos, más riqueza se genera, por lo tanto más se beneficia al propio Estado. Pero hay tiempo y aquí él quiere resolverlo todo. Imagino que los cuatro años que ya lleva uno, o sea los tres años que le quedan, y considero que muchas de estas medidas no van a surtir efecto tan rápidamente. Tan rápidamente. Bueno, hemos hecho un análisis de qué pasará en los Estados Unidos a corto y mediano plazo y cómo repercuten en este momento en nuestro país y a corto plazo estas medidas. Seguiremos analizando toda esta reforma fiscal de los Estados Unidos y el comportamiento de los mercados en la economía nacional. Bill, se nos acabó el tiempo, será hasta la próxima entrega, el próximo martes. ¿Cuándo tendremos nuestro programa en vivo? Bueno, el martes en las llamadas telefónicas con el problema que dejamos pendiente ayer. Que dejamos pendiente sobre la universidad. Sobre la universidad, la UAS, la situación de la UAS, muy interesante. Por cierto, vale la pena que ustedes sintonicen el martes. A las 8 de la noche, como cada día. Y cada martes, todos los días de luego. Y el miércoles veremos qué tema, si vamos a algo más del desarrollo de esta situación que estamos viendo, que está muy volátil. Ahora, yo quiero añadir, antes de irme, que no hay que tener pánico. Lo que ha pasado en el mercado a principios de esta semana, que ya hoy se ha ido recuperando, dicho sea de paso, comparado con donde llegó los índices, el que baje un índice, por ejemplo, un 4, un 5, tal vez un 6%, son correcciones, no es para el pánico. Pero también los analistas indican que tenemos un mercado al futuro cercano, previsible, bastante volátil. Vamos a tener estas altas y bajas. Entonces, cuestión de, todavía el Dow Jones está sobre 20, 20 y tanto. Sí, que es récord. En un año, o sea, de beneficio. O sea, señores, no es tan poco para salir huyendo y soltar lo que se tiene. Estamos en una economía bastante estable en el mundo en este momento. Entonces, señores, buenas noches. Se nos ha acabado el tiempo. Hasta mañana.